Entrevista a The Cosmic Twins en Eurovision Sound. Hola a todos, bienvenidos a EZ Plus de nuevo. Estamos de vuelta y lo hacemos con la preselección danesa, el Damsk Melody Grand Prix. Y hoy tengo conmigo a unos invitados de lujo de Cosmic Twins, Cris y Alec al otro lado de la pantalla, aquí en Dinamarca. ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Gracias por llamarnos. Con este año la televisión danesa ha decidido apostar por una serie de artistas que nunca antes habían competido en la final nacional para Eurovisión. Ninguno de vosotros había estado sobre ese escenario, entonces lo primero de todo, bienvenidos al mundo eurovisivo. A esta burbuja, ¿cómo veis todo esto de cumplir sueños, de purpurina, de emociones, al final mucha música y espectáculo? Sabéis que hay mucho que trabajar y mucho que tener en cuenta. ¿Cómo ha sido todo esto por ahora? Es increíble formar parte de todo esto. Sí, solo puedo decir que es una maravilla. Es precioso formar parte de esto, como una familia. Y todos los mensajes que hemos recibido han sido increíbles. Sí, bastante abrumador, pero en el buen sentido. Y la gente espera mucho de nosotros. Yo creo que es por los irlandeses Jet War. Nosotros también somos gemelos como ellos, así que por eso de Cosmic Twins debemos ser súper increíbles y bueno, lo somos. O eso creo, pero bueno. Creo que os habéis anticipado a la pregunta, porque os iba a preguntar sobre Jet War después. ¿Los conocíais antes de que todo esto llegara a vuestras vidas realmente? Sí, los conocíamos. Cuando entramos en este mundillo de Eurovisión y el Melody Grand Prix, ellos eran nuestra principal referencia, alguien a los que siempre hemos admirado. Y lo más gracioso es que nos han escrito justo hace unos días y nos dejaron un mensaje en nuestro Instagram privado saludándonos. Nos dijeron que éramos épicos y unas leyendas. Fue como sentir que nos apoyaban. Más apoyo todavía entonces, genial. Sí, nos sorprendió bastante, para ser sinceros. Es una locura realmente porque Jet War ha ido, bueno, este dúo ha ido dos veces a Eurovisión y ahora vosotros estáis a punto de también, quién sabe, poder hacerlo. Sois uno de los favoritos en las apuestas y por ahora también en las encuestas de los fans. ¿Cómo os enfrentáis a este entusiasmo generalizado por vuestra canción Silver Bullet? Estamos súper agradecidos a todos, la verdad. Cada vez que vemos este tipo de cosas estamos aún más ilusionados por el show del 6 de marzo y estamos preparando un espectáculo genial. Va a ser, no podemos decir mucho, pero va a ser increíble. Ok, sí, porque Dinamarca este año ha apostado por algo menos quizá impresionante en cuanto al show, quizá ha ido un poco back to basics, como se suele decir, porque ahora se realizará en un estudio, como han hecho sus hermanos escandinavos, y no en un gran arena, en un gran estadio, pese a, bueno, el año pasado fue el último show que se hizo en una arena, en un estadio allí en Copenhague. Este año habrá público en directo, no obstante, pero será virtual. Vosotros, al no tenerlo en el estadio o en el estudio este año de igual forma, ¿creéis que lo vais a sentir de la misma forma? ¿Creéis que vais a sentir el apoyo del público de esa forma? ¿Cómo pensáis que va a funcionar? Porque igual a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Sí, como tú dices, suena bastante desesperanzador. Un escenario pequeño y solo público virtual. Pero hemos visto algunas imágenes bastante impresionantes del escenario, así que creo que van a superarse. Todo se centra en la parte visual este año. Así que ya habéis visto el escenario, y entonces lo han empezado ya a construir, ¿no? Bueno, hemos visto algunas fotos del escenario, y sí, lo están construyendo justo ahora, mientras nosotros hablamos. Si es un gran estudio de televisión, porque por ahora no sabemos mucho sobre ello, no han dado muchos más detalles. No podemos decir mucho, solo diremos que va a ser épico. Además, sí, la televisión danesa siempre nos sorprende con sus shows, con sus espectáculos, con sus programas de televisión y sus proyectos, esas grandes pantallas que ponen, grandes estructuras, proyecciones. El año pasado fue increíble cuando el show tuvo lugar en el Royal Arena de Copenhague. Lo que pasa es que estuvo vacío, como hemos dicho antes. Este año, de todas maneras, no venís con las manos vacías, porque Silver Bullet ya tiene su propio sello, tiene su propio estilo. Vuestro sello es un temazo y vosotros habéis hecho música desde hace muchos años desde que sois pequeños y les habéis compartido todas vuestras canciones por redes sociales. ¿Qué os hizo decir sí a este proyecto y cómo quisisteis enfocarlo cuando tuvisteis la oportunidad de dar el sí realmente, cuando os lo ofrecieron? Cuando nos lo ofrecieron, no podíamos decir que no, porque ya sabes, es una gran fiesta y queríamos formar parte de ella. Y siempre nos hemos visto como unos chicos exagerados con respecto a nuestra puesta en escena, y ni nos lo pensamos. A la primera dijimos que sí, aunque fuera para crear un buen espectáculo. Así que cuando recibimos la oferta fue algo natural para nosotros. Nuestra respuesta era muy obvia. ¿Por qué no? Ni dudamos. Fue un sí directamente. Bueno, desafortunadamente Ben y Tan no pudieron ir a Eurovisión, a Rotterdam el año pasado. ¿Vosotros podríais ser los que vayan finalmente a Rotterdam, a Países Bajos? Eres uno de los grandes favoritos. Su canción fue todo un hit. Entonces queremos saber si habéis hablado con ellos, si sabéis si les ha afectado mucho que Eurovisión se cancelara, porque la verdad es que nosotros tampoco sabemos mucho. No, solo sé que hay en general bastante decepción por la decisión de que no participarán en el Melody Grand Prix este año. Pero no, no hemos hablado con ellos. No, pero ellos prefirieron no participar. Y seguro que otro podría ocupar su puesto. Me suena a que dijeron algo así en una entrevista. ¿Sabéis si van a actuar en el Melody Grand Prix o compartiréis escenario con ellos esa noche? Eso estaría genial, pero no tenemos ni idea. No, no lo sabemos. Y realmente no lo creo. Pero quién sabe. Todo puede suceder. Bueno, sois dos. Sois un dúo. A Dinamarca les suelen gustar los dúos y además suele funcionar enviar dúos a Eurovisión, como por ejemplo los Olsen Brothers en el año 2000, que también eran dos hermanos, como vosotros. ¿Os veis como sus sucesores? ¿Y los nuevos Olsen Brothers? Sí, sí. Bueno, ellos son una leyenda. No sé si llegaremos a conseguirlo, pero como mínimo lo intentaremos. Bueno, quiero ir de vuelta a vuestras raíces, a lo que os hizo empezar en este mundo de la música, porque como habéis comentado, habéis crecido como, no sé, juntos, siempre habéis estado juntos también durante la pandemia, durante el confinamiento en Dinamarca y vuestra canción es profunda, con un mensaje conmovedor. O sea, que tiene un sonido muy bailable, muy discotequero. Bueno, producís vuestra propia música desde hace unos años, ¿no? Desde 2017, 2018, si no me equivoco. 2018. Eso es. ¿Y qué os llevó a hacer música entonces? Muy buena pregunta. Bueno, teníamos este juego, el Guitar Hero, allá por el 2009 y nos enganchamos mucho. Era un juego de bandas de rock en el que podías tocar la batería, también cantar con un micrófono, tener una banda con tus amigos. A raíz de eso, yo fui a clases de canto y a leer de guitarra, pero se dio cuenta que no le gustaban nada y aprendió por su cuenta. Y bueno, seguimos ese camino porque, ¿qué íbamos a hacer si no? Sí, todo empezó como una banda de rock. Sí, era muy divertido. Era una gran parte de nuestras vidas y bueno, lo sigue siendo. Diría que de lo más importante. Es difícil realmente encontrar un hueco en la industria musical danesa hoy en día, o no, es simplemente cuestión de ir a talent shows. ¿Cómo funciona en Dinamarca? Explícamelo un poquito. Creo que nuestro estilo no es muy popular en Dinamarca, así que estamos pensando en irnos a Estados Unidos porque tenemos la doble nacionalidad. Sí, tenemos doble nacionalidad. Somos daneses y estadounidenses y ahora mismo estamos planeando ir a Estados Unidos a probar suerte en su industria. Creemos que vamos a estar más a gusto con nuestros temas y nuestra forma de hacer música en Estados Unidos que en Dinamarca. La escena musical danesa es muy buena, hay mucha gente muy buena, pero creo que encajaremos mejor en Estados Unidos. Sí, creo que es un poco la tendencia que se está siguiendo porque he entrevistado a otros artistas que también participan en preselecciones escandinavas para Eurovisión este año y muchos de ellos me han comentado que algunos de los estilos de sus canciones encajan a la perfección con Eurovisión, pero no tanto quizá en su país de origen, que Eurovisión al final es una ventana de estilos más amplios y pueden encajar en muchos más sitios que en el país propio. Eso es lo que me han dicho. Es interesante esta apreciación porque ¿cuáles son entonces vuestras metas? ¿Cómo queréis hacer? ¿A dónde queréis llegar y qué queréis hacer? Contadme un poco sobre cómo veis vuestro futuro musical. Pues nuestro plan es conquistar el mundo, sería genial. Tenemos algunas metas, algunos planes después de Eurovisión, bastante grandes en realidad. Estamos trabajando junto con grandes productores y artistas de Dinamarca, así que tenemos cosas bastante increíbles para después de Eurovisión. No nos vamos a quedar quietos. Eurovisión va a ser un gran capítulo en nuestra historia. ¿Va a ser algo en lo que queráis volver a formar parte en el futuro, si esta vez no sale bien, si no ganáis? Por supuesto. Estamos muy agradecidos por formar parte de esto. Y, como hemos dicho, no es una competición en sí, es una fiesta para celebrar la música, así que estamos muy felices de formar parte de todo. No tenemos ningún problema ni vergüenza en formar parte de esto. Y por último, pero no menos importante, ¿qué mensaje queréis lanzar, queréis decirle al mundo ahora que tenéis esa oportunidad? Permanecer unidos. Hicimos la canción en base a eso, sencillamente. En plan, ese es el mensaje que hay detrás de Eurovisión. Simplemente unir a mucha gente para que pueda estar junta y disfrute de la música. Esa es nuestra meta en la vida. Que la música una a las personas. El todo como unión. Y ahí es cuando las cosas bonitas pasan. Pues muy bien chicos, genial. Os deseamos la mejor de las suertes. No queda mucho para veros en directo sobre ese escenario el próximo 6 de marzo en el Dance Melody Grand Prix, en el canal, en la primer canal de la televisión danesa. Creo que va a ser muy emocionante. Espero volver a veros muy pronto, ya que eso significará que seguiremos escuchando vuestra música y quién sabe si también os veremos en el festival de Eurovisión en mayo. No lo sabemos, pero por ahora seguro, seguro, seguro que mantendremos el piloto puesto, por si acaso pasa. Muchas gracias por estar con nosotros y que gane el mejor. Gracias por ganar. Sí, va a ser muy emocionante. Gracias por invitarnos. Muchas gracias chicos. Now you're shooting silver foolish through my heart. I was foolish to believe you one more time. You're the queen of cruelty lying to me. Now I want doubt when you're shooting silver bullets through my heart. Hey, we're Chris and Alec and we're the Cosmic Twins coming in from Denmark. Yeah, we're so excited to be performing at the Danish Melody Grand Prix 2021. When you're shooting silver bullets through my heart. Oh, my God! No, no, no. I want to add anything to you nobody knew that if you had gotten zed orated a tree from your heart. We're so excited and at the next year over to you. ¡Gracias!